Seguimos en Misión Posible el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo analizando este artículo de Harvard Business Review, edición latinoamericana Las Ideas como Arte Pero antes quiero contarles una información que nos mandó el Ministerio de Educación la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa el DINIESE que nos dice que ya editaron los temas de educación el boletín número 5 el perfil de los directores de la escuela en Argentina realmente que está hecho con el IIP y la UNESCO con la sede regional de Buenos Aires que tiene datos muy interesantes de los perfiles y características de los directores de escuelas tanto públicas como privadas y de las docentes y el número 6 que justamente habla de la condición de formación y condiciones laborales de los profesores y directores y supervisores de escuelas secundarias le agradecemos a la licenciada Liliana Pasco que nos envió esta información y cualquiera que quiera ver el informe completo tiene que llamar a www.iipe-buenosaires.org.ar la segunda noticia es el Instituto Literario y Cultural Hispánico está haciendo en Buenos Aires entre el 9 y el 14 de agosto del 2010 que es el 34º Simposio Internacional de Literatura que es Nuestra América en sus Bicentenarios homenaje a Ernesto Sábato ¿por qué lo comentamos? porque estamos invitando a que participen todos aquellos que les interese escribir o que hayan escrito obras entre el 2007 y actual digamos así los invitamos a que ingresen a la web y puedan participar Eugenio ¿cómo pensás una serie? ¿y cómo pensás tus personajes? Bueno, las series como decíamos antes no las pienso simplemente me aparecen en ese estado mental de estar alerta ¿cierto? de tratar de evitar las programaciones y evitar el pensamiento que te lleve a los caminos repetitivo eso es lo que yo llamo estar alerta en ese estado mental es como que caen las ideas y las series ya resueltas yo lo único que tengo que hacer es copiarlas los cuadros ya están compuestos ya están figuran en mi mente como si los estuviera viendo y lo único que tengo que hacer es trasladarlos al papel o a la tela en esto quiero destacar que el Iowa Corporation American Express Corporation Bodega C. Chart Hotel Plaza el Museum of Art de Buenos Aires el Palais de Glass el Patagonic Movie Production Company el Museo Seabody Sony Corporation son algunas de las empresas que tienen la obra pero hay una obra sobre todas tus obras que amé que es la obra de la última cena de las mujeres ¿cuál es el mensaje subyacente? me da escalofrío porque me pareció magnífico y bueno qué suerte que podemos compartir la imagen digamos con los televidentes bueno esa obra la última cena de mujeres surgió a raíz de que he notado en la última década que las mujeres han ido obteniendo logros y siento en el ambiente general y global como que Dios ha cambiado de género y ha dejado de ser hombre y ha pasado a ser mujer entonces como la última cena de Leonardo tiene connotaciones religiosas se me ocurrió hacer una última cena de mujeres esta obra son ocho mujeres que están sentadas a una mesa la mesa está vacía y ellas están en una posición como desperando y en un gesto adusto en un gesto serio como sosteniendo una gran responsabilidad que han tenido al alcanzar estos logros tienen así como un gesto también preocupado porque al perseguir esta estrategia de poder y al realizar un combate contra el hombre para lograrlo sienten que han perdido algo esa que sienten que han perdido está simbolizado debajo de la mesa en una niña acostada que ejemplifica un poco la feminidad que espera quiero leer algo que dice Luis Felipe Noé Eugenio una de las cosas que más me llama la atención en tus cuadros y creo que a todo el mundo es el gran vigor expresado en el tamaño descomunal yo me estimo pintor de cuadros grandes pero los míos no llegan a la mitad de los tuyos la materia muy especial de tus obras redobla además la presencia vigorosa del cuadro como si estuviese como si tuviese perdón una gran musculatura uno en tu pintura de el acto me había olvidado eso que decía Noé muy lindo yo no pinto cuadros yo pinto objetos energéticos en esa energía está la belleza por eso experimento con distintos materiales busco la dificultad en esa serie por ejemplo utilicé espuma de poliuretano que fabuloso esa dificultad va en contra del virtuosismo que es algo que yo tengo tendencias hacia lo virtuoso sobre todo en el dibujo y es lo que me permite mantenerme alerta negar el virtuosismo como como una herramienta de facilidad que conduce a cierta frivolidad hace que se mantenga el sentido de la obra ¿qué son tus familiares de un segundo? bueno los familiares de un segundo es gente a la que yo llamo así porque entre las multitudes de las grandes ciudades tengo así como una intuición de ver cierta aura en algunas personas que me produce una familiaridad es una intuición que luego siempre se cumple que no requiere el tiempo ni el conocimiento de la persona y que la puedo ver y distinguir entre muchísima cantidad de gente cuando descubro una de esas personas les pido se dejen fotografiar en una actitud de pie mirando de frente con los brazos al costado como esperando y también como dirigiendo la mirada hacia el horizonte que es la mirada del nativo es la mirada más allá de lo formal y es la mirada también de la conciencia ¿cuáles fueron tus aprendizajes en estos últimos 30 años? si tuvieras que decir uno, dos, tres ¿y cuál es tu desafío? un desafío bueno Noé Martínez Howard Machó Carlos Alonso Amo al limonero de Carlos Alonso esos son mis padres en la pintura esa es también mi familia en la pintura tu relación con la filosofía tu relación con lo trascendente Bueno a los 42 años tuve como un llamado a realizar un trabajo interno y a cuestionarme todo lo que había hecho hasta ese momento y tratar de encontrar un sentido un propósito a mi paso por este mundo y hice ese trabajo estuve encerrado dos años prácticamente sin salir de mi estudio y eso bueno me enseñó muchísimo también me enseñó muchísimo una artista que conocí que se llamaba Alexandra Montano que ella me enseñó casi todo y también he visitado algunos maestros espirituales en Canadá que habían comenzado a ser artistas y después se dedicaron a la palabra y eso fue lo que le dio trascendencia creo a mi trabajo desafío y nos tenemos que ir bueno como persona tratar de mantener saludable y evitar el deterioro físico para poder transmitir este propósito que tengo que es mostrarles a todos la belleza tratar de hacer eso ese es mi humilde aporte de mi paso por esta vida y nosotros agradecemos porque yo amé estar contigo y con Ruth en tu estudio y ver las obras en vivo y en directo y amé tu cuadro o amo tu cuadro de las mujeres la última escena de las mujeres te agradezco y esperamos contar contigo nuevamente y nos tenemos que ir a más misión posible pero en la semana que viene con otro artículo de Harvard Business Review edición latinoamericana muchas gracias